Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire este es el Sonic canal Soy Sony y mis apreciados cracks el día de hoy acaba de regresar la incubadora de las M1014 Apocalipsis Rojo La cual va a estar disponible hasta el 3 de diciembre Ojito inicia a partir del día de hoy mis cracks Tenemos lo que es la recarga Un diamante, una piedra, 500, un pergamino, gira ya Bueno está genial de resto lo que ya conocen Uy ojito Descuento de tablas Bueno eso todavía no Y ojo mis cracks ojo que el día de mañana tenemos que estar todos en la transmisión del Free Fire El canal de YouTube Bueno chicos como pueden ver estoy en la cuenta que voy a sortear en diciembre Cuando lleguemos a la meta y lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito Y seguirme en mi canal Es que mi canal En lo que es mi Instagram Ya saben estar suscrito al canal Seguirme en Instagram y participar en el sorteo de esta cuenta Uno me dirán Hey Sony ¿Y por qué vas a sacar la M10 en esa cuenta? Pues mi crack Para los que llevan tiempo en mi canal Saben que en mi cuenta oficial ya tengo todas las M10 14 Y no tiene sentido pues mostrarse Mostrar el evento ahí Así que ahora si mi crack Vámonos de una vez a lo que es este glorioso evento Vamos a ver dónde está Y ok Uy Salió como bugueado Bueno ni modo Los atributos si están bien Si están bien Velocidad de disparo Velocidad de recarga Dos de daño Una de recarga Pierde precisión Ok chicos Vamos a tratar de sacar siquiera esta verde Que es Que es de las mejores para jugar a Juan Bal En lo que viene siendo en PvP Me parece No sé Y ahora si chicos Necesito Yo creo Necesito piedra evolutiva Y yo creo que me va a hacer un truco Vamos a ver si me funciona mi crack Vamos a ver si me funciona Voy a coger aquí Vamos a comprar estos 5 vouchers por 60 Ok Cambiemos Estos otros 5 vouchers Por 60 diamantes Vamos que vamos Y vamos a girar en la incubadora normal Obviamente en lo que es la M10 En esta incubadora No sirven los tickets Toca en la incubadora normal Y necesito una piedra evolutiva Así que ve dejando tu like Y suscribiéndote mi crack Que aquí me lo da Mira No Ok No me lo dio De 1 Y otra vez Bueno ni moverita Y viene el de 5 Ojito No Dame una piedra Una piedra Y no me dio la piedra Ay me troleo Me troleo Ay 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 No seas así Garena Y al parecer La táctica No funcionó Para nada Es correcto No sirvió Para nada La táctica Ahorita Se llama Lo que viene siendo Gastar Los diamanticos En esta Ahora si Vamos Yo creo que toca De 1 270 500 Si toca de 1 1 de 5 Por favor Garena Por favor Dame una piedra Nadita Ojo Ojo Y chicos Creo que no me voy a poder sacar La M10 Creo que no me la voy a poder sacar No Puede ser Uy mi crack Ve dejando tu F Bueno aquí puedo reclamar 150 diamantes Y ya es todo Uy mi crack Deja tu F Porque esto no me lo creo No me lo creo Reclamemos Lo que es esto Ok Por días Por días Por días Y todo por días Ay 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 El día de hoy No he podido conseguir Absolutamente nada Ok Intercambio de esto Ahí Ojito Tengo 12 Y para el resto Esto es mucho Bueno Vamos a cambiar El paracaídas Intercambio de rubí Necesito un pergamino Un pergamino Un zafiro azul No No puedo creer Que no me haya tocado Eh No lo puedo creer Mis cracks Me quedan Me quedan Me quedan nada más Para hacer dos giros A ver si de pronto Que no creo Pero hagámoslo Mira Es que esto Así mejor dicho Bueno chicos No se pudo sacar La escopeta Me quedó haciendo falta Una piedra evolutiva Que igual creo Creo Que con la recarga Acumulada Cuanto me hace falta Me hace falta Así como 700 diamantes Si se va a poder sacar Lo que es la M10 14 verde Pero pues el día de hoy No se pudo chicos Eh La verdad Estas armas Estas incubadoras Cuando regresan Es muy difícil Ustedes pudieron ver Que Mínimo Yo creo que Unos 2000 diamantes Para sacar Un pergamino Y una piedra Y pues la verdad Está complicado Así que Mi crack Recuerda Que si andas Buscando una cuenta Veterana Así como esta Escríbeme al Instagram Si te gustó el video Ya sabes que hacer Y no siendo más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!